Hola mi gente de todo el país, les saluda el 2164 Henry Warren Y presento para ustedes a Nitro Display Desde Santa Clara Recuerda el amor que hasta allá inaugurabas Desde Santa Clara Que se te olvide todo mi amor Estadón Suárez Pero no que te ame con el alma Estadón Suárez Recuerda el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de idilio en que todo lo dabas La luna que fue fiel testigo de lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que en la brisa se apaga Carices de miel que las bolas del mar se llevó Se te olvidó Cuando decías que te hiciera eternamente en mí Y te entregabas hasta el fin Para beberte la agua pura de mi amor Se te olvidó Cuando me diste en cada beso entero el corazón Se te olvidó Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás DJ Alexander Aria Alexander Aria Propietario y manager de Nitro Display No recurriremos a esqueletos del pasado Ni a formatos en blanco y negro Mucho menos a cuentos de camino Becerro 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 Que me falte el agua Que me falte el riel Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y que un millón de brazas Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme De valentía Y que no fuera mi rostro Tan evidente Y no confese a mi a diario A mi confidente Que te quiero más que a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Mixeando El DJ Con sentimientos Mi vida Que porta El estilo Hernán Mix DJ Hernán Mix Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Te quiero faltar Si yo esperaba no volver A ver tu cara Nitro Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa Volver contigo Si ya olvidaste Te recuerdo Los motivos Según tu boca Me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Nuestro lema El profesionalismo Nuestro pensar Hacer un estilo diferente Nuestra visión Ir más allá Donde muchos no llegan Nitro Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca imagino Que comienzo a besar De los besos que te di, amor Acuérdate todos hechas más de menos Aquellos tiernos por los que llevan veneno Los inocentes son los que no tenían freno De los besos que te di, amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Y estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes The Music DJ Producciones Richard Goa Producciones Gustavo Music Nitro Nitro Display Le dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara Le pedí que se olvidara de que existo Y que fue la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Mentí, 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 mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque el amo y me falló Al ser que más amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Memes Mix, tu página minitequera Ay chaparrita Y la mula El brindón musical de Tito Inversiones Irving Saludos a los panas míos Pedro Medina El negro DJ Ken Guarachero Joe Ángel David Kenel 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 Desde Santa Clara Te estoy amando porque me puse a pensar Que es algo absurdo continuar con esta relación Al fin y al cabo lo que inicia tiene que acabar Y yo sé que tú también sientes que esto ya murió Aquí está Hoy nos llamamos solamente si es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos mil cosas los dos Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Dentro Que no tenía señal Que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar Que el mensaje llegó Cómo me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad Que esto ya se acabó Que me iba a descargar Y no había cargador Y pa' que aguantara más Lo puse en modo avión Cómo me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad Que esto ya no es amor Hoy nos llamamos solamente es para pelear Ya no hay confianza y ocultamos mil cosas los dos Si sales por tu cuenta nunca quieres contestar Y hasta me inventas las mentiras que también te invento yo Que no tenía señal Que no tenía señal Que no sé qué pasó Fue cuando entré a revisar Que el mensaje llegó Cómo me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad Que esto ya se acabó Que me iba a descargar Y no había cargador Y pa' que aguantara más Lo puse en modo avión Cómo me mientes tú También te miento yo Digamos la verdad Que esto ya no es amor Ay, mi vida Es un millón Y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Recoge el maquete Y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Sé que va a llover El camino es culebrero El camino es culebrero El camino es culebrero Pero como me voy yo Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Hernán Mez Diseñador gráfico Diseñador gráfico Nitro Display Borralo Borralo Y esto es para mi gente De Santa Ana Buenavista Y San Joaquín Para todos con cariño Vaya Y también para mi gente De Cantaura Santa Rosa Y San Mateo Voce en lo sabroso Copien Cesarro Cesarro Yo soy como Los vampiros Que salgo al anochecer Porque en la noche Me inspiro Y me llevo una mujer Yo soy como Los vampiros Que salgo al anochecer Porque en la noche Me inspiro Y me llevo una mujer Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Vampiro, vampiro Me chupa el vampiro Y también para mi gente de Aragua de Barcelona La Vuelta del Caro Y especial para mi gente de Aragua Sabor Intro Inversiones Eloy Allá viene Bartolera, le dice la va Bartolo Allá viene Bartolera, le dice la va Bartolo No importa que sea trapera, contándome deje solo No importa que sea trapera, contándome deje solo Por eso la Bartolera tiene vela con Bartolo Por eso la Bartolera que le vela con Bartolo Allá viene Bartolo, le dice la va Bartolera Por eso la Bartolera que le vela con Bartolo Allá viene Bartolo, le dice la va Bartolera Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Estaba poniendo fresco y de pronto con la palma del coco Se cayó la palma del coco Se cayó la palma del coco Esta manerita linda y que yo estoy viendo y de pronto un poco Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Se apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando chequeo que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera mi suegra El gitano baile tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto porque hace más refinado Bailemos abierto, que más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampao Peleando la hebilla, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao Mezclando para ti Hernández Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, que yo bailo seguro Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, que yo bailo seguro Guayabita colorada, mira mi rumba Muñequita pelo quieto, baila mi rumba Guayabita colorada, mira que tumba Muñequita pelo quieto, baila mi rumba Ay, guayabita de color rojo Estás en la cima, pero te cojo Ay, guayabita de color rojo Estás en la cima, pero te cojo Tumba Tumba Rumba Sabrosa Ando borracho, bastante rompeví Saca la estera, que yo quiero dormir Ando borracho, mi amor, saca la estera Porque con ella pasó la borracha Y tú quieres que a mí me gusta La estera Ay, que tú me das La estera Ay, que tú me traes La estera Ay, que a mí me sacas La estera Bueno Y sigan gozando con rumba Con su sabor sabroso Vaya Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Y borracho tiro puño Y la gorra no se me cae Me monto en alas de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 DJ Hernán Mix DJ Hernán Mix El conejo de Anzuategui Y ya tú sabes, bajamos con todos los poderes Mezclando en Nitro Yo no pensé que usted Display Me fuera a despertar Esa grande ilusión Que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo Cuanto diera por dinero Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guardas Sé que tienes compromiso Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener tu cariño No sé cómo declararme No sé Por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande Que casi no le tengo que decirte Que casi no me entiende de eso Pero perdóneme si no le hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer Porque lo vine a conocer Cuando su vida toda fecha es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Pero no me importa porque sé que un día Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no digo adiós Que no digo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que No muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Hasta debajo de la cama Y encontré Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Pa' que No muriera De amor De pena Murió Murió Hagan más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada día Llegando la noche Dime un adiós ¿Cuánto Cuánto daría Por gritarles Es nuestro amor? Es nuestro amor Es nuestro amor Decirles que cerrar la puerta Dueño Dueño y mánager Dueño y mánager Dueño y mánager Pero quien sabe Pero quien sabe En realidad Lo que sucede De entre los dos Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor Cuánto daría Por gritarles Por gritarles Por gritarles Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero es que en realidad No aceptan ¡Suscríbete!